Una operación militar secreta para derrocar a Nicolás Maduro ha sido desmantelada. Unos 300 efectivos fuertemente armados pretendían ingresar a Venezuela por el norte desde Colombia y en su camino a Caracas, atacar bases militares y provocar una rebelión popular que terminara con el arresto del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, el líder de este complot ha sido detenido y encarcelado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Las autoridades de ese país y de Colombia están investigando sobre el papel del asesor estadounidense, el ex boina verde Jordan Gondró. Venezuela frustra un intento de invasión por vía marítima procedente de Colombia. El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Néstor Reverol, informó este domingo 3 de mayo de 2020 un intento de incursión por vía marítima en el país que fue frustrado por las autoridades locales. Pretendieron realizar una invasión por vía marítima un grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia con la finalidad de cometer actos terroristas en el país, perpetrar asesinatos a líderes del gobierno revolucionario e incrementar el espiral de violencia y con ello derivar en un nuevo intento de golpe de estado, declaró el ministro. Según información de los cuerpos de seguridad venezolanos, en la operación fueron abatidos ocho personas, entre ellos el capitán Robert Colina, alias Pantera, señalado de estar a cargo de un campamento paramilitar en Colombia y vinculado a una millonaria movilización de armamento que fue frustrada semanas atrás. El pueblo venezolano está entre dos fuegos, los invasores y sus aliados, los traidores colombianos y los que han usurpado el poder en nombre de una supuesta revolución que no son menos rastreros que la derecha entreguista. Gracias por ver este video y por compartirlo.